Baja 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 Mambo Baja Baja Mambo Para que baile la gente traigo este mambo caliente Yo tocaba perejado y ahora también quito fuente Para que baile la gente traigo este mambo caliente Yo tocaba perejado y ahora también quito fuente Baja 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 Mambo Baja Baja Mambo y pa' el chamba Baja 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 Mambo Baja Baja Mambo y pa' el chamba Ahora te traigo mi mambo con la sonora bonita Para que sigan gozando mi compa y con su negrita Ahora te traigo mi mambo con la sonora bonita Para que sigan gozando mi compa y con su negrita Rico y sabroso que suena mi mambo Rico y sabroso que suena mi mambo Rico y sabroso que suena mi mambo Baila, baila mapo Baila, 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 baila Baila, 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 Música Riqui sabroso que suena mi mambo Con la sonora bailando y gozando Riqui sabroso que suena mi mambo Con la sonora bailando y gozando Música Bapó, 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 bapó Baila, baila, baila mambo Baila, baila mambo y pachaca Riqui sabroso que suena mi mambo Música